Hay que ser feliz con lo que se quiere, tu ser feliz, yo quiero lo que me mereces, así que es lo que se merece, el mundo chico, y lo que hay en el, purchase your tracks today. Yo quisiera por el mundo viajar, rimar y seguir, hasta no poder caminar, porque eso me aleja de lo malo, yo ya te lo he dicho, y no que te lo diga en vano, pero si tu te crees malo, ven y toma este banano, yo no me disfrazo real con lo mio y con aquel que me da la mano. El mundo tiene varias cosas que dar, cosas muy buenas, y cosas que ya están muy mal, y más que la vida te da, una sola oportunidad, y si te disfrutas ya no vuelves más. Demasiado el nivel que yo pretendo, improvisando y con letra en el cuaderno, diciendo lo que yo vivo y siento, no somos violentos, pero si te atreves me vas a decir, lo siento, recién empezando en el micro mi voz grabando. En esta pista que me hace ver las cosas distintas, si otros pudieron, porque no podría seguir rimando, hasta que tenga vida, todavía en un callejón sin salida. Me merezco la fama, muchas mujeres me enciendo en mi cama, mucho dinero, gastado en crucero, recorro el mundo entero, a la mierda el amor verdadero, las rubias me rogan primero. Tienen en cada país mansiones, Camaro, Ferrari pa' cada misiones, cada día se vuelven más famosas todas mis canciones. Es Pifa, está en la cima, no importa que los demás digan, yo no vivo del envidioso, mientras ellas me envidian de mi vida yo gozo, teniendo a mis rubias al lado, disfrutar todas las noches con ellas y al día siguiente cambiar el ganado. Salpar a Safari, quedaron perdidos los más a Miami, andar con los paquetes de cien, las salen en cada lugar a lo bien, teniendo los bancos, contando billetes y llenando mis cuentas también. Teniendo dinero con ropa de marca, el smoking tampoco nos falta, lo único que no podré comprar es la vida, pero si un par de tequilas, teniendo fiestas una tras otra, disfrutando la vida que no hay otra. Disfrutar cada día, minutos y segundos de todas las cosas que tiene este mundo, viajar en avión y mirar desde arriba, a los que un día me dijeron que nada llegaría. Ahora me río de ellos, sentado como reyes, trabajando como plebeyos, se los dije un día, que la cima llegaría, nadie me quería, ahora me admiran y me alaban, pero no me apoyaban cuando abajo yo estaba. Ahora disfruto de lo que tengo, pero nunca me olvido de donde yo vengo, nací en la pobreza, sé que es trabajar a diario pa' traer el pan a la mesa, supe utilizar mi destreza, así alcancé mi riqueza. No puedes criticar sin razón, no estás a mi altura cabrón, mi estilo de vida te hagan sufrir, que ni tu vida la puedes vivir. Bien, con Speedpass, directamente a la casa record, flow y passion music, DJ.